Hasta vivo, me teleporto, me teleporto, tranquilo, aguanta, aguanta, escóndate, cinco segundos, cinco segundos, cuatro, tres, dos, uno, ya, teleporte Hasta aquí, oh, hasta aquí, está aquí, cuidado, viene otro, no, estoy muerto, no, estoy muerto, villa Joder, tío, el puto noob, mierda Ah, tío, pues, no, ese es un puto noob, tranquilo, tú tranquilo, no te preocupes, tío Te aseguro que no, le vamos a meter un 5-0, villa, tú tranquilo Ya, ya Mata al otro, mata al otro, yo he quitado un respawn, eh Ya he quitado un respawn, villa, eh He quitado un respawn Falso, tío Joder, al puto escudo, vamos, villa, un respawn no hace falta ahí, tío, eh Me va a teleportar, tronco, no mueras, no mueras, me teleporto contigo, ya no tienen respawn Si le matamos, están listos ya, eh Aguanta, 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 brother Vaya hechole al marica Lleva tres hechos y al mono ese, eh, villa Tres hechos seguidos por parte mía, no te digo nada Quita el escudo ese, tío No, van a venir por aquí, tío No tienen respawn, ellos vienen de base, villa, vienen de base Vienen arriba, arriba, está arriba, está arriba Vale a fecho, madre mía, villa Joder, villa, tío, es que Villa, tú, villa, tú no confías en mí, tío Es que villa, tío Es que esto es acojonante, tronco, esto es acojonante Está respawn allí detrás, viene, viene, viene por el pasillo Viene por ahí, viene por ahí Viene, viene, que lo he visto, lo he visto Buenísimo, hostia, me da, me da, me da, me da Levántame, 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 tronco Corre, 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 corre Lo han levantado, lo han reímodo al tío, lo han reímodo al tío ese Me da, me da, me da, me da Oh, hijo de puta Métale, oh, nada No, no tienen tiempo, da igual Ponte respawn No tienen tiempo, no tienen tiempo, villa, tú tranquilo Vale, 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 vale Tú corre, tú corre, tú corre, tú corre Corre, corre, corre ¿Qué dice, cojones? No, no tienen tiempo, tío Respawn fuera Buenísima, hijo de puta Los dos respawns muertos, ya está, muertos Salen de base He quitado los dos respawns, villa, tú tranquilo, colega No tienen respawns, porque he quitado los dos respawns Salen de base, salen de base Yo voy a cambiar mi respawn de sitio Voy a poner allí más escondido Buenísima, tío ¿Tú estás aquí con un maldito pro, villa, no? No, con un maldito, hombre De mierda Claro que sí, soy Yuffie Píllala, píllala, píllala Que ya lo he visto Está por arriba, está por arriba, villa, está por arriba He venido por arriba tuya ¿Dónde estás tú? Campea ahí, campea ahí Que está por arriba tu cabeza, villa Yo voy a buscar respawns que la he puesto aquí ya Qué buena, puto ¡El otro, otro! ¡Madre mía, el señor! ¡No! Me cago en la puta, tío No, no, era... Venía de asfalto, tío Vamos, corre, 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 villa, corre, corre Ponte de asalto, cojones Vale, quedan 14 segundos, sí Yo me quedo en medio Yo me quedo en medio Vale, 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 vale No, pero sale en medio Claro que sí, lo que tú digas, compadre Vamos, villa, no nos pueden hacer nada Esos monos, tío Tú tranquilo, que no nos van a ganar, villa Tú tranquilo Tú confía en mí Tú confía, que no nos vamos a perder Le vamos a meter un 5-0 como quien nos quiere la cosa Ya está ¡Vaya! Oh, me mata, me mata, me mata ¿Ha visto el doble cuerpo a cuerpo, villa? Esto es acojonante, tío Vale, 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 vale Va a tocar ahora aquí, villa Va a tocar ahora aquí Donde estamos nosotros ahora mismo Oh, mierda, ha atacado en el contrario, tío Venga, da igual Tú corre, tú corre Ponte, ponte velocidad Y tú corre para allá, tío Buena, tronco, buena Voy a quitar su respawn, tío La puta torreta de mí Teleporte, tele... Teleporte, teleporte He quitado un respawn de ellos ya Va, me mata el puto mono, tío Tiene que haber puesto el teleporte Buenísimo Hasta han muerto los dos Captura, captura, captura Que quedan 20... No tienen respawn ellos, tío Captura, quedan 24 segundos todavía Voy al... Voy al... Ya Voy al siguiente punto, villa Vale, tío Esa torreta ahí no la han jodido, macho, eh La torreta esa ahí en el medio No la han jugado, tío Voy al siguiente punto, eh ¿Dónde son? Está aquí uno ¿Habéis visto el mono? ¿Habéis visto el mono de aquí, eh? Qué bueno soy, tío Qué bueno soy, villa Estás con el puto pro Le he quitado el respawn y lo he matado, eh Flipa Le he quitado el respawn y lo he matado Ya está Vaya, maldito hecho, tío Es que estoy el puto amo, villa Mira dónde estoy, mira, mira Escúchame, villa Viene, viene Viene dónde estoy, villa Le he metido un jecho Bajando la escalera, tío Es que esto es acojonante, colega Hostia Está aquí Está... Oh, tío Está aquí en el punto ya Está en el punto ya, eh, tío Está en el punto ya No, pero quedan veintidós segundos Y le voy a decir Tengo matado, pa' ver Espera, vía Se me ha ido el respawn, tío Se me ha ido el respawn, eh Teleporte, teleporte, teleporte Tengo ya el respawn Vale, vale, vale Nada, eso es tuyo, tú tranquilo Buenísima Qué bueno eres, hijo de puta Qué bueno eres, qué bueno eres, perro, tío Es que me encanta jugar contigo, tío Es que eres un puto Krabby Está aquí, viene por afuera Viene por detrás Viene por detrás Le veo, le veo al mono Viene por aquí por dentro, villa A un tiro de qué, de hecho Ponte a salto de velocidad Mira, a los dos, villa Madre mía, el señor Vaya pro-troy, tío A otro, otro hecho, villa ¿O quieres más? ¿Quieres más? Me da buenísima, tío Ay, villita, tío Villa, villa, tío ¿Estás con el equipo de EF? Villa, tú estás con el que, eh, villa No estás con ningún muerto de almohada De estos villas Nada más que hacen que villas Hecho los nuevos, tío Voy al siguiente punto Ah, no, que ya, ah, que ya Vale, vale, ya lo has tomado ¿Qué, la de qué, villa? No te quejes, tío Me da coraje que te quejes Porque no tienes la, tío Me ha matado, tío Joder, te fallo el cuerpo a cuerpo Colega, levántame La ha reanimado, la ha reanimado La ha reanimado Levántame, lante, truco Rápido, rápido, rápido Sapo la espalda Ya, ya, ya lo he visto Ya lo he visto ¿Has puesto respawn? Voy, voy a poner respawn Muerto Respawn fuera No, me han matado los dos No te preocupes Me han matado los dos Pero no pasa nada Ya le he quitado su respawn Valos de asalto, eh No te preocupes Valos de asalto Va por arriba No, no tienen tiempo ya, villa Eso es nuestro No, a mí me caen bien, villa Y tengo 80 de ping, eh No me quejes, tío Venga, sí Campeadme ahí, compadre Que te muy bueno Que te... Hostia, se me da un 12-8, tío El maricón Ya no ganan, tío Pero bueno Hay que ir para allá Por patas, tío Corre, corre, corre Maricón Cantar a tu puta madre, hija de puta Mira, villa Doble, doble muerto ahí Es uno hecho y otro muerto ahí Ya está Eh, villa Estás con el maldito pro, tío Estás con tu golega De los hechos, villa Es que no es medio Nos gana, tío Mira, 16 hechos a uno, villa Flipa, eh Es que eso es acojonante, tío 16 a uno, tío Sí, tío, voy a grabar la partida esta Tío Gracias.